Es un proyecto en el que pretendemos rehabilitar una casa para dar hogar a mujeres y a niños. Conseguimos el contacto de un artista de Romano Paloski que se volcó con la iniciativa y buscó la forma de desde lo que ellos son, que son artistas, llegar a ayudar al proyecto que presentábamos. Removió su país y parte del extranjero, porque muchos de los artistas que exponen aquí no viven en Ucrania, sino que están fuera desde hace también años. Y hemos conseguido esta colección de cuadros y de obras de arte de artistas reconocidos de prestigio que las han donado a la Fundación Enfermeras de Navarra para este proyecto Nasdim. Gracias por ver el video.